En el apacible pueblo de San Miguel, anidado entre colinas verdosas y campos dorados, la historia de un niño llamado Mateo resonaba como un eco sagrado. Desde temprana edad, Mateo había mostrado una conexión única con lo divino, una luz interna que iluminaba su ser. Las leyendas locales sugerían que este niño hablaba con Dios. La familia de Mateo, de recursos modestos pero corazones ricos en fe, se convertía en el hogar de su espiritualidad. Cada amanecer, Mateo ascendía a la colina detrás de su casa para entablar un diálogo silencioso con lo trascendental. Se sentaba en meditación, cerraba los ojos y permitía que sus pensamientos ascendieran como plegaria sin palabras. Los aldeanos se observaban con mezcla de escepticismo y admiración, algunos encontrando consuelo en la creencia de Mateo, otros cuestionando la autenticidad de sus comunicaciones divinas. La fama de Mateo pronto llegó a oídos de don Sebastián, un anciano del pueblo que en su juventud había extraviado la fe en Dios. Sin embargo, una extraña curiosidad y una necesidad indescriptible lo llevaron a buscar a Mateo en una soleada tarde. Mateo, con la inocencia de un corazón sin maldad, asintió con entusiasmo cuando don Sebastián sugirió unirse a él en la colina. Juntos caminaron hacia la cima y se sentaron en la suave hierba verde. Mateo cerró los ojos sumiéndose en su conexión celestial, mientras don Sebastián, inicialmente incómodo, decidió seguir su ejemplo. Con el transcurso de los minutos algo extraordinario ocurrió. Don Sebastián experimentó una paz que creía perdida desde hacía décadas. Una cálida sensación envolvió su corazón, disipando las sombras de la duda que habían habitado en él por tanto tiempo. En ese momento, don Sebastián sintió una conexión profunda con algo más grande que su propia existencia. Cuando Mateo abrió los ojos, una sonrisa iluminó su rostro. Don Sebastián con lágrimas en los ojos asintió. Nunca pensó que volvería a experimentar algo tan poderoso. Desde ese día, él y Mateo se encontraban regularmente en la colina, compartiendo pensamientos y oraciones con el Ser Supremo que sentían presente. La fama de Mateo, como el niño que hablaba con Dios, se extendió por San Miguel. La gente del pueblo buscaba su guía y consuelo, aunque Mateo siempre recordaba que la verdadera conexión estaba dentro de cada uno. La presión de la comunidad lo llevó a enfrentar desafíos más profundos. Una tarde, Isabela, una mujer angustiada, se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. Su esposo estaba gravemente enfermo y los médicos estaban desconcertados. Mateo la llevó a la colina y juntos oraron por la salud de su ser querido. Días después, el esposo de Isabela experimentó una recuperación milagrosa y la noticia se extendió como un fuego incontenible. La fe floreció en San Miguel. La iglesia, antes semiabandonada, se llenó de almas en búsqueda de algo más grande. El pastor, inicialmente escéptico, encontró en Mateo un aliado en la tarea de guiar a la comunidad hacia la espiritualidad. La fama de Mateo trascendió las fronteras de San Miguel. Personas de pueblos vecinos viajaban para escuchar las palabras del niño prodigio. A pesar de su creciente renombre, Mateo permanecía humilde, enfocado en su conexión con lo divino y en recordar a todos que la verdadera fe residía en el interior de cada individuo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un faro de fe y amor en San Miguel. Su presencia tranquilizadora brindaba consuelo a aquellos que lo necesitaban y su mera existencia parecía infundir esperanza en los corazones más desesperados. Una tarde cuando el sol empezaba a declinar en el horizonte, Mateo subió una vez más a la colina. La gente del pueblo lo siguió en silencio. Se sentaron alrededor de Mateo, cerraron los ojos y se sumieron en la quietud de sus propios pensamientos. La conexión compartida en ese momento de silencio colectivo profundizó la fe de la comunidad. San Miguel se transformó en un lugar donde la fe no necesitaba expresarse con palabras, donde la comunión de las almas en búsqueda de algo más grande se convertía en el lenguaje más poderoso. El aura de Mateo, el niño que hablaba con Dios, continuaba creciendo en San Miguel. La paz que emanaba de él tocaba los corazones de todos los que lo rodeaban. A medida que la gente buscaba consuelo en sus palabras y presencia, la espiritualidad se tejía más profundamente en el tejido del pueblo. La fama de Mateo no tardó en llegar a oídos de aldeas vecinas. Viajeros de lugares remotos llegaban para compartir momentos con el niño prodigio. Aunque la humildad seguía siendo la esencia de Mateo, la demanda de su presencia lo llevó a enfrentar desafíos inesperados. En una ocasión, una delegación de una aldea distante llegó a San Miguel buscando las bendiciones de Mateo. La líder de la delegación, una anciana sabia llamada Elena, se acercó con reverencia. La noticia de los milagros atribuidos a Mateo la había impulsado a realizar el arduo viaje. Mateo la recibió con una sonrisa cálida y la invitó a caminar hacia la colina. El sol se puso en el horizonte mientras compartían historias y pensamientos en silencio. Elena, inicialmente escéptica, encontró un consuelo en la paz que rodeaba a Mateo. Con el tiempo, la noticia de la visita de Elena y su experiencia positiva con Mateo se extendió. San Miguel se convirtió en un lugar de peregrinación espiritual y la colina detrás de la casa de Mateo se transformó en un santuario natural donde las almas buscaban ser tocadas por lo divino. La iglesia del pueblo, una vez casi vacía, ahora estaba repleta de fieles. El pastor, quien inicialmente había observado con cautela el ascenso de Mateo, se dio cuenta de la transformación espiritual que ocurría en la comunidad. Juntos, Mateo y el pastor trabajaron para nutrir la fe en el corazón de cada habitante de San Miguel. Sin embargo, a medida que la fama de Mateo crecía, también lo hacían las expectativas. La gente llegaba con preguntas más profundas, buscando respuestas específicas para sus desafíos personales. Mateo, aunque lleno de amor y compasión, se enfrentaba a la realidad de sus limitaciones humanas. Una tarde, después de una intensa jornada de peticiones y oraciones, Mateo se retiró a la colina en busca de solaz. La presión y las expectativas pesaban sobre sus hombros. Miró al cielo en busca de oración y se preguntó si estaba a la altura de las expectativas de aquellos que buscaban respuestas en sus palabras. Fue entonces cuando Mateo experimentó algo extraordinario. Una luz cálida bañó la colina y una voz suave resonó en su interior. No era una voz audible, pero Mateo sintió la verdad y la sabiduría que se le transmitía. La auténtica conexión está en el amor y la compasión, resonó la voz. No necesitas respuestas para todos. Tu presencia y tu corazón abierto son suficientes. Mateo se sumergió en la serenidad de ese momento. Se dio cuenta de que su don no era resolver cada dilema, sino inspirar a otros a encontrar su propia verdad y fortaleza interior. Con renovado vigor, regresó al pueblo para compartir la sabiduría que había recibido en la colina. A medida que los años pasaban, San Miguel se convirtió en un faro de esperanza y espiritualidad. Mateo, ahora un hombre joven, seguía siendo el guía espiritual del pueblo, pero su enfoque se había transformado. Ya no buscaba respuestas definitivas, sino que alentaba a cada individuo a explorar su propia conexión con lo divino. El pastor, testigo de la evolución espiritual de Mateo, comprendió la verdadera naturaleza del don del joven. Juntos lideraron la comunidad en la construcción de un santuario en la colina, un lugar donde las personas podían buscar paz y reflexión. El santuario se convirtió en un recordatorio tangible de la esencia de la fe de San Miguel. La fama de Mateo se extendió aún más, pero ahora era conocido no sólo como el niño que hablaba con Dios, sino como el guía espiritual que ayudaba a otros a encontrar su camino hacia la luz. Aunque la colina seguía siendo su refugio, Mateo también caminaba por las calles del pueblo compartiendo sonrisas y palabras de aliento. Con el tiempo, las generaciones que sucedieron a Mateo recordaron sus enseñanzas como un legado imperecedero. El pueblo de San Miguel se convirtió en un ejemplo de cómo la fe, cuando se cultiva con amor y compasión, puede transformar vidas y comunidades enteras. La historia de Mateo, desde el niño que hablaba con Dios hasta el guía espiritual de San Miguel, se convirtió en una leyenda arraigada en la rica historia del pueblo. Cada rincón de San Miguel llevaba consigo la huella de su influencia y en la colina, donde la conexión con lo divino fue cultivada y compartida, se mantuvo como un testimonio silencioso de la poderosa travesía espiritual que vivió el pueblo.